El equipo de dirección de políticas ambientales del municipio de Ituzengó llevó adelante la liberación de dos quirquinchos en la reserva del río Reconquista. El rescate tuvo lugar gracias a que vecinos de Villa Udaondo encontraron dos ejemplares de esta especie y dieron aviso a los agentes de cercanía que se encontraban patrullando la zona. El rápido accionar permitió que los quirquinchos sean rescatados y puestos a salvo en un espacio de tránsito para ser liberados en la Reserva Natural Urbana Río Reconquista ubicada en las delimitaciones de Martín Fierro y Camino del Buenahí.